Gracias. Gracias. Y antes de comenzar, yo les voy a pedir que si tienen la oportunidad hoy día idealmente, pero si no, durante estos días, ustedes puedan descargar el software MD Solid. Pueden bajar la versión 3.5, está la versión 4.1, la 4.0. Entonces, en sí, bajen la versión que sea más liviana y más fácil, la que puedan encontrar, y vamos a poder desarrollar varias de nuestro ejercicio con ese software, porque nos alivia mucho el trabajo de análisis, de desarrollo. Sí, es gratis, algunas versiones, creo que las versiones más modernas tienen ahí un costo, pero en caso de que uno adquiera todas las opciones, hay una opción que es de estudiante y es gratuita. Entonces, les va a servir bastante para el desarrollo de estos ejercicios y se van a dar cuenta que para ejercicios que también hemos visto anteriormente, también les podría servir el MD Solid. Entonces, retomando lo que estábamos viendo, los esfuerzos de flexión que vamos a analizar, hacer que la viga se curva, se flecte, debido a esta fuerza F. Esta fuerza F va a hacer que esta viga quede así. ¿Ok? Estoy exagerando, muchachos. Claro, claramente estoy exagerando, pero entienden ese concepto. Entonces, acá abajo, su viga va a estar sometido a un esfuerzo de tensión. Y arriba, su viga va a estar sometido a un esfuerzo de compresión. Dada esa fuerza. Pero tengo que saber qué tanto puede bajar y sin que se fracture. Porque esta viga, que veo, pensemos que esta viga es de madera. La madera, dependiendo la madera, es más, pongan esfuerzo de flexión máximo de según tipos de madera. Y te van a salir los esfuerzos máximos del pino oregón, del roble. Obviamente hay una diferencia mucho mayor entre un material y otro. La madera no tiene una tan alta resistencia como un acero, claramente. Pero por lo mismo, cuando nosotros desarrollamos una casa, lo podemos hacer de madera porque vamos a ir desarrollando varias serchas, varias armaduras, y cada una de estas está sometido también a esfuerzos internos que tengo que hacer estos cálculos. Entonces, voy a tener una fuerza, F. 5.000, 25.000, 500, newton, lo que fuese. En libras también lo podríamos trabajar. Entonces desarrollamos, lo primero es desarrollar el DCL. Y así voy a encontrar la reacción A y la reacción B. Nosotros tenemos que ir desarrollando cortes de las diferentes secciones. ¿Qué son las secciones? No entiendo lo que son las secciones. Bueno, las secciones son los cortes que nosotros vamos a ir desarrollando a nuestra viga, donde vamos a incluir la primera sección. Vamos a avanzar hasta encontrarnos con la primera fuerza. O con el primer momento. O con la primera fuerza distribuida. Ya también se puede hacer con fuerza distribuida. Entonces, acá yo puedo decir, mira, de aquí, del punto A, del extremo izquierdo hasta el extremo derecho, me encontré con una fuerza. A ese le voy a llamar la sección 1. Después sigo avanzando, encontré la sección 2. Tengo sección 1 y sección 2. ¿Ok? Por ende, voy a tener que graficar dos secciones. Porque el gráfico de este es diferente al gráfico de ese. Por ejemplo, acá, voy a borrar esto. Acá. ¿Cuántas secciones tengo? A ver, profe, usted parta por el extremo donde está el primer elemento que está soportando el soporte este. Usted avanza. Ah, aquí encontré una fuerza. Bueno, la sección 1. Sigo avanzando, me encontré con otra fuerza. La sección 2. Sigo avanzando, la sección 3. Sigo avanzando y llegué hasta el último soporte, del soporte del lado derecho. ¿Ya? La sección 4. Tengo cuatro secciones. ¿Ya? Complejo graficar eso. Son varias secciones. ¿Ya? Eh, está, está complejo. Por ende, es mucho trabajo. Pero lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Después ya lo vamos a hacer con el M de Soled y se va a dar cuenta que el ahorro de tiempo es muy, muy alto. Entonces, acá nosotros vamos a tomar una determinación mucha. Y la determinación que vamos a tomar, que nosotros vamos a hacer estos cálculos y estos gráficos, siempre avanzando de izquierda a derecha. Siempre vamos a avanzar así con el desarrollo del análisis de nuestra viga. ¿Ya? ¿Ya? Porque también lo podríamos hacer de derecha a izquierda. ¿Ya? Los diferentes cortes de los diferentes cortes, los diferentes cortes de nuestro elemento, la normal siempre la vamos a dibujar hacia la derecha. ¿Ya? 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 V, que es la fuerza de corte que es transversal a la viga. Es una fuerza de corte, la vamos a dibujar siempre hacia abajo. Ojo, que si me da negativo, vamos a saber que hay que graficar lo sentido contrario, pero que esa ecuación nos diga cómo se tiene que hacer. Y M es el momento flector, que yo es más, ando en búsqueda del máximo, del máximo momento flector. Y si lo encuentro, ya tengo casi listo esta ecuación. Ojo, esa M sería ese momento flector máximo. Esto que viene de acá va a depender de la viga, de la forma de la viga. Y otro dato que no se nos puede ir, ya que había dicho que, déjenme borrar esto para que no nos moleste, ya que había dicho que la fuerza de corte va hacia abajo. Nosotros vamos a dibujar el momento flector interno. Este no es el momento flector de reacción, es el interno. El momento flector interno siempre lo vamos a dejar con sentido antihorario. 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 ¿Ok? Siempre sentido antihorario. Entonces, ahora me voy a ir a la otra diapositiva. Voy a coger este ejercicio y lo voy a llevar a un Excel para desarrollarlo ahí. Se van a dar cuenta que, siendo la once y media, fácilmente tengo un poquito más de media hora para terminar este ejercicio. Porque son largos. Son ejercicios largos en caso de que no utilicemos el software. Eso, ténganlo claro. Y después se va a sorprender. ¿Ya? 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 Muchachos, por si acaso, este es el MD Solid. ¿Ya? Este es el MD Solid. ¿Ya? Y da muchas opciones, como les comenté. Y este es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, usted selecciona ese, ¿ya? Y le da, de inmediato, le empieza a preguntar, ¿qué tipo de viga es? Nosotros estamos utilizando esta viga para este ejercicio. Pero denme dos segundos, o sea, disculpe, denme unos 20 minutos para desarrollarlo ya de la forma antigua. ¿Ya? Así también le queda un poquito más claro qué buscamos con esto. Y después vamos a hacer los ejercicios con esta parte y con este software. Y se va a dar cuenta que ya conoce el concepto y el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Lo hace el software más adelante. Así que por esa parte estamos súper bien. ¿Ya, muchachos? Habíamos hablado entonces de que lo primero que tenemos que determinar, ¿cuántas secciones son? Una, dos, tres, cuatro secciones. ¿Ya? Entonces aquí voy a señalar sección uno. Que va desde cero. Que ahí parte mi soporte. Ahí parte mi soporte. ¿Ya? Voy a hablar de una X. Y ahí se lo voy a explicar qué es esa X. Hasta 2. Este es desde cero. Desde cero. Igual. Primero, antes que, antes de todo, yo aquí voy a contar con que usted ya ha ido avanzando en esto. El DCL lo tiene que tener muy claro. ¿Por qué? Porque necesitamos saber ya lo siguiente. Y yo creo que ya sabe ya usted lo que necesitamos. Necesitamos conocer RA y RB. RA y RB. Tiene una fuerza. Tiene una fuerza. Tiene otra fuerza. Tiene otra fuerza. Esta es de 2. Kilo newton. Esta es de 3. Kilo newton. Y esta es de 2. Kilo newton. Mediante una sumatoria de momento, por ejemplo, sumatoria de momento en el punto A igual a cero, sentido antihorario positivo. Nosotros podríamos ya encontrar el RB. Pero, en más, nosotros ya sabemos cuánto vale RB y RA. Porque la figura que estamos viendo acá es simétrica. Entonces, si yo sumo arriba 3 más 2 más 2, me da 7. Como es simétrica, 3,5 y 3,5. Debería tener cada una de estas reacciones. Porque se va a llevar la mitad de ese esfuerzo. De esas fuerzas que están sobre esta viga. Pero igual. RA. ¿Por qué? Disculpe. RB. RB. Lo voy a hacer igual porque revisé la tarea de estructura. Y muchos se vuelven a caer en esa parte de no respetar la distancia. Y ahí tienen muchas caídas. RB por 2, 4, 6, 8. Menos 2 por 2 que el primero. Menos 3 por 4 que el segundo. Menos 2 por 6 que este tercero. Igual a cero. Si pongo en la calculadora. 2 por 2. Más 3 por 4. Más 2 por 6. Me da 28. Me da menos 28. Pero al pasarlo al otro lado de la ecuación me queda 28. Y ese 28 lo divido por 8. Y me da justamente RB igual a 3, 5. Lo mismo que había dicho anteriormente. Como es simétrico tendrían que ser los dos iguales. Y RA 3, 5. Con el reconocimiento de los valores de los soportes. RA, soporte izquierdo. RB, soporte derecho. Profesor, podría haber un ejercicio con una viga empotrada totalmente. Y ahí tendríamos RA y MA. Porque recuerde que en los extremos también se da la opción de un momento como reacción. Si usted tuviese una viga, y esta viga está con carga, pero esta viga está empotrada. Cuando usted haga el desarrollo del DCL, usted va a decir que aquí hay un RA y también hay un MA. Eso lo sigue manteniendo. No, no he cambiado esto. Lo tiene que desarrollar de la misma manera. Es más, el M de Solis lo desarrolla de la misma manera. No lo deja de lado. Me faltaron las unidades. Y la unidad de acá, kiloneutón, kiloneutón. Entonces, ahora me voy a cada sección. Me voy a cada sección y voy a dibujar cada sección. La primera sección tiene incluido una reacción porque parte en cero. Parte en cero. Parte en cero. Y al partir en cero, está RA. Porque me dice que la distancia o el largo de esa primera sección. ¿Qué largo tiene esta sección, muchachos? La primera sección dice que es un largo que está dentro de un rango de valores. que puede ser desde X igual a cero hasta X menor a 2. Lo incluye el 2. Menor a 2. O sea, 1,999999. Sí, ese sí lo incluye. Pero el 2 no. Entonces, la distancia o el largo de esta primera sección va a ser un largo que le vamos a llamar X. Y así puede tomar cualquier valor dentro de estos rangos. ¿No? X. Posteriormente, dibujamos. 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 ¿Ya? La fuerza de corte. V. Que habíamos dicho que iba a ir hacia abajo. Y. El momento. El momento. M. No MA. No MB. M. Que es el momento flector. Que andamos buscando. También la fuerza de corte. Buscamos M y B. N en este caso no lo vamos a calcular. Porque como no hay fuerza en X. No lo vamos a contemplar. No se contempla en este caso. ¿Hay alguna otra fuerza que incluir en esta primera sección? Alguien me podría decir, profe, le está faltando los 2 kilonewton. No, no, no. No están los 2 kilonewton. Porque esta sección es hasta un poquito antes de los 2 metros. Estos 2 metros. Es. Antes de esos 2 metros. Si fuese en 2 metros, ahí lo incluyo. Pero ese. No. Porque recuerden que X puede ser 0,8. 1,5. 1,999. 0,2. Pero nunca es 2. Por ende, no incluyo esa fuerza. Y ahora digo, resuelvo. Porque V y M son incógnitas. ¿Ya? ¿Qué tendríamos acá entonces? Tendríamos sumatoria sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Igual a 0. Tendríamos RA menos V igual a 0. No hay más fuerza. ¿Cuál es mi incógnita acá? V. Se puede decir que V es igual a RA y RA es 3,5. ¿Estamos listo ahí? Luego sumatoria de momento en el punto A igual a 0. Sumatoria de momento en el punto A igual a 0. RA nos generaría momento. pero V nos faltó que el sentido antihorario es positivo. V me genera un momento claro que sí con sentido antihorario disculpe con sentido horario con sentido horario prendes menos V ¿Ya? pero ese V es una fuerza a esa fuerza le falta una distancia ¿Ya? Y esa distancia y esa distancia es X X ¿Ya? S multiplicado por si acaso es V multiplicado por X una fuerza y una distancia mire acá V es 3,5 kiloneutón es una fuerza ¿Ya? Sentido antihorario positivo por ende m queda positivo m ¿Hay otra fuerza? No porque el 2 no entra en esta sección igual a 0 ¿Ya? Despejamos y me queda que m es igual a este que pasa este que está negativo pasa al otro lado forma positiva que haría 3,5 por X y esto tengo que graficar tengo que graficar S con S ¿Ya? lo voy a graficar voy a sacarle una foto en primer lugar ¿Ya? a todo esto a todo esto lo dejo acá ¿Ya? pero el gráfico lo voy a desarrollar en la siguiente hoja acá me llevo este ahora puedo borrar porque ya lo tengo listo ahí recorto voy a recortar porque yo lo que necesito es solamente esta parte de los resultados ¿Ya? entonces aquí vamos a hacer un gráfico y un gráfico que va a estar acá aquí voy a graficar con respecto al eje X el momento y aquí las fuerzas de corte entonces este va a ser X la distancia aquí voy a graficar el momento con respecto a X aquí se da desde cero que es el largo de la viga imagínense que es el largo de la viga y este va a ser las fuerzas de corte que también están con respecto a X aunque no tengan X igual están asociadas a X entonces la primera sección vamos a trazar una línea delgada que vamos a decir miren este no más delgada ¿No? esta va a ser mi primera sección mi primera sección mi segunda sección mi tercera sección y mi cuarta sección ¿No? eso debo graficarlo eso debo graficar ¿No? si nos damos cuenta ya tengo para graficar ¿No? lo primero ahora lo voy a hacer más grueso y lo vamos a graficar con color verde ¿No? me dice que mira para la primera sección que es desde la primera sección y uno de la segunda sección la tercera sección y la cuarta sección ¿No? me dice que la fuerza de corte la fuerza de corte es 3,5 profe si eso lo tengo que graficar en una constante ¿Correcto? en una constante ¿Ya? y esa constante es así un poquito más abajo lo voy a hacer aquí ahí casi llegando al 2 casi tocando el 2 porque recuerde que la primera sección era de 0 ¿Ya? hasta 1,9999 sin tocar el 2 y es una constante ¿Cómo se graficaba una constante? ¿Ustedes vieron eso en matemática? era una horizontal era una horizontal y muchachos otra cosa si parto de 0 ¿Qué había en 0? estaba el RA la reacción la reacción ¿Ya? la reacción RA ¿Ya? aquí del soporte ¿Ya? entonces cuando comenzamos con esto con este gráfico parto en 0 pero en 0 de inmediato sube de inmediato sube porque en 0 está el soporte y el soporte lo habíamos calculado y nos dio 3,5 ¿Ya? entonces aquí ya comienzo con 3,5 ahora vamos a graficar el momento lector el momento lector me dice mira es 3,5 por X muchachos para cualquiera se recuerda y dice mira 3,5 3,5 por X es una recta es una recta esta es la ecuación de una recta entonces tengo M si lo evalúo en 0 esto me va a dar 0 ¿Cierto? porque evaluar el momento lector cuando X es igual a 0 el resultado es 0 pero ¿Qué pasa si lo evalúo no sé o en M igual a 1 igual a 1 eso es 3,5 profe si lo evalúo en M para acercarnos bastante para acercarnos muy 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 cercano al 2 evalúo en 1,99 9 periódicos ¿No? eso va a ser aproximadamente 7 7 7 7 7 entonces ¿Cómo graficamos eso? ¿Cómo podríamos graficar esta M? es una recta partiendo es una recta tiene una pendiente positiva cuando evalúo en 0 parto parto igual a 0 M M evaluado en 0 es 0 y si lo evalúo en 1,2222 bueno llegamos ahí un poquito más y ese valor es el valor de 7 ¿Qué unidades tengo en las fuerzas de corte? la unidad está en kilo newton ¿Ya? y en M está en kilo newton por metro ¿No? ahí nosotros llegamos al valor de 7 voy a dibujarlo más 7 o sea que el momento flector que se genera al interior de esa sección de la viga es de 7 kilo newton estamos generando un momento flector estamos tratando de doblar esa viga de deflectarla ¿Ya? esa viga está sufriendo en ese punto hasta lo que llevamos el máximo el máximo ahora hay que seguir con la segunda sección ¿Ya? vamos entonces a voy a sacarle nuevamente una fotografía pero a esta parte esta parte que después vamos a y lo vamos a dejar acá mismo acá entonces después rayamos sobre esa ¿Ya? aquí después rayamos sobre esa voy a achicarlo un poquito más porque vamos a ir incorporándole cosita a esta ¿Ya? hasta que desarrollemos todo el gráfico ¿Ya? me voy acá a la hoja dos y me voy a la segunda sección ¿Ya? ojo igual yo yo aquí en primer lugar mira yo voy a poner sección sección dos sección dos y ese va a ser para un x un x pero ese x es lo que yo voy a graficar yo tengo que graficar ahora ¿Ya? la sección dos que va desde dos su x va desde dos hasta cuatro ¿Ya? pero ahora sí es de x igual o mayor a dos hasta cuatro pero sin llegar al cuatro sin tocar el cuatro o sea tres coma nueve 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 así es ¿Ya? pero ojo miren lo que yo tengo que dibujar acá en mi diagrama de cuerpo libre para empezar a hacer el desarrollo esta sección y que esta es una sección yo estoy cortando acá muchachos por ejemplo estoy cortando aquí acá en cualquier punto entre dos y cuatro pero pero y eso y eso es importante pero cuando yo dibujo mi diagrama de cuerpo libre yo parto desde cero dibujo desde cero pero la ecuación que me van a quedar van a estar dada para que nuestro gráfico podamos graficar entre la sección de dos a cuatro metros ¿no? entonces aquí tendríamos RA tendríamos dos kilonewton ¿no? ¿por qué ahora va el dos kilonewton? ¿por qué estoy haciendo el barrido completo desde el extremo ¿ya? desde el extremo dos kilonewton desde el extremo izquierdo eso nos comprometimos delante que vamos a hacer desde la izquierda hacia la derecha ¿ah? ¿iría el tres kilonewton? profe no porque nos está tocando el cuatro llega casi a tocar el cuatro pero no lo toca perfecto ¿ah? y si tengo que declarar acá la fuerza de corte V y el momento M que es lo que tengo que graficar fuerza de corte y momento ahora estamos en condiciones de hacer la sumatoria porque ya no hay más fuerza profe pero ¿y X? ah aquí dejo X entonces X ¿ya? va a ser todo el largo de la sección que dibujé pero recuerde cuando lo lleve al gráfico esas ecuaciones que yo voy a obtener van a ser solamente para la sección dos que es de dos metros a cuatro metros pero este X hace todo el viaje ¿ah? entonces lo primero que tengo sumatoria de fuerzas en I igual a cero tengo RA conocido tres coma cinco menos dos menos V igual a cero por ende V sería tres coma cinco menos dos profe profe eso es uno coma cinco kilo newton sí porque es una fuerza interna fuerza unidad de fuerza kilo newton ¿ah? ahí está tengo que graficar esto ah profe nuevamente le va a dar una horizontal correcto una horizontal nuevamente sumatoria de momento en el punto A igual a cero sentido anti horario positivo RA no genera momento obviamente tendríamos los dos kilo newton por los dos metros negativo profe ¿por qué dos y no uso X? no porque aquí yo ya conozco la distancia desde este punto a donde está la fuerza aquí está dos metros lo sabemos se ve se observa acá en la figura por eso yo ahora ocupo dos por dos sería en sí son dos kilo newton voy a voy a dejar la unidad así no se me no se me pierde dos kilo newton por dos metros sentido horario me genera en ello menos V también me genera sentido horario por ende menos pero V por ¿cuál distancia? por X y eso es lo bueno porque ya tengo una X en la ecuación y tengo que tener una X para poder graficar la parte del momento X menos M igual a cero entonces ahora yo voy a graficar lo que va a pasar en la sección ¿ya? dos que puede que y en lo más claro puede que aumente ¿ya? el momento flector pero ¿qué pasa con la fuerza de corte? está disminuyendo entonces la fuerza de corte ¿ya? acá es más intensa que acá por corte es posible que falle aquí más que acá pero por momento flector vamos a verlo ahora cuánto nos da ¿ya? vamos a revisar eso de inmediato ¿ya? primero resuelvo esto M mi momento flector mi momento flector va a ser menos 4 menos 1.5 por X ¿sí? ya ahora tengo que llevar esto a mi gráfico lo vamos a ir a graficar entonces le voy a sacar una fotito a esta parte de acá me regreso acá borro ya más que borrarla voy a bajar para no perderlo ¿ya? copio aquí lo voy a reducir obviamente para que quede más chiquitito y podamos ver voy a borrar todo este enredo de números que hay ahí ahí y me quedo con el gráfico que habíamos hecho delante a este gráfico le vamos a seguir generando valores y obviamente para poder graficar lo que falta tomo el color azul y lo primero digo ya la fuerza de corte para la sección número 2 el 1.5 ah profe entonces aquí te debería desarrollar esto ahora sí aquí ahí estoy una constante de 1.5 de 1.5 1.5 pero muchachos ¿qué pasó con este salto que hay acá? si se da cuenta desde este punto acá como que hubo un salto y ese salto se da exactamente por este valor el valor el valor de 2 kilonewton que hizo que esto bajara y es más ahí está el vector va hacia abajo por lo mismo se genera este quiebre por esa razón se genera este quiebre para graficar el momento yo digo a ver momento ahora sí con un lápiz más pequeño m lo voy a evaluar en 2 m lo voy a evaluar en 3 en 3 y m lo voy a evaluar en 3,99 periodo y que me dé un valor aproximado si evalúo esto en m si evalúo en 2 5 ya lo evalúo en 2 sería 4 1.5 acá muchacho si recuerda este era positivo entonces todos estos valores eran positivos no negativos si pusiera sentido antihorario y el m que habíamos dibujado era de esa manera el m en la sección en la sección mire aquí yo cometí ese error vamos a dibujarlo de nuevo acá porque obviamente va a afectar ese resultado ahí acá teníamos la reacción RA teníamos los 2 kilo newton teníamos la fuerza B y teníamos M ¿ya? ahí entonces dijimos sumatoria de momento sumatoria sumatoria de momento en el punto A sentido antihorario entonces acá serían los menos 2 menos 2 kilo newton por 2 metros estamos bien negativo que genera que genera un giro sentido horario y lo antihorario habíamos dicho que eran positivos después dijimos menos V también V genera un sentido horario por la distancia X pero M pero M me genera un sentido antihorario y antihorario es positivo ahí teníamos esa rabia puesto negativo entonces al despejar todo esto que había quedado anteriormente negativo era positivo ahí sí entonces por lo mismo ahora cuando evalúo M M de X este ahí en esta ecuación que también es una ecuación de una recta con una pendiente positiva sería 4 por 1.5 y en vez de X en vez de esa X utilizamos el 2 por 2 ¿ya? sería entonces 4 más 1.5 por 2 y ese valor me da 7 ahora lo voy a evaluar en M cuando X es igual a 3 sería 4 más 1.5 por 3 8.5 ahora lo voy a evaluar en M cuando X es igual a 3 periódicos muy cercano a 4 4 más 1.5 por 3.9 periódicos me da aproximadamente 10 me da 9.999999 pero es 10 entonces como tenemos que graficar sabemos que es una recta sabemos que es una recta con pendiente positiva porque ahí está la pendiente 1.5 entonces partiría justamente del valor que tenemos acá 7 ahí se encuentra ahí se encuentran y llega hasta 10 ahí hasta 10 y dejé ahí 10 hemos llegado les puedo decir desde ya que hemos llegado a encontrar el máximo ¿por qué puedo decir eso? ¿por qué? en medio segundo voy a buscar esto voy a buscar este control c voy a sacarle una foto primero esto para no perderlo ¿ya? y así lo puedo borrar control b y voy a sacarle otra foto ahora ahora tiro este para abajo este lo elimino y esto lo borro para no perder todo entonces la viga en sí ¿ya? internamente está soportando esfuerzos de corte ¿ya? esfuerzos de corte que le están generando ¿ya? distorsiones interna y las fuerzas de corte están generando que esta viga se vaya cortando de esta manera ¿ya? y los esfuerzos de momento o los momentos flectores que se están dando ¿ya? hacen que su viga que está horizontal empiece a sentir este momento flector que hace que se flecte ¿ya? ahora de con qué momento flector se está flectando en este punto se está flectando con 10 kilonewton por metro o mil newton metro ¿ya? si fuese una viga quizás no estaría soportando este esfuerzo ¿ya? y lo otro que podemos decir tal como lo dije delante esta es una figura simétrica por ende ¿qué voy a tener para el otro lado? ¿qué voy a tener para el otro lado? lo mismo es un espejo aquí voy a llegar a 7 y aquí voy a llegar a 0 ¿ya? porque es simétrico y esta parte debido al tiempo vamos a hacerlo de inmediato en el software y así dejamos listo esa parte del software para que usted entienda cómo se tiene que utilizar ya me voy a ir al software acá lo tengo recuerde me voy antes de eso me voy a esta parte ¿ya? ahí tengo varios tipos de esfuerzo para calcular flexión torsión fuerzas combinadas columnas propiedades de sección pero vamos acá a vigas nuestra viga es de dos soportes en los extremos aquí está porque tengo empotrado a la izquierda empotrado a la derecha nuestra es ¿eh? me dice cuál es el largo de la viga el largo total de la viga primero lo voy a dejar en metros ya que estamos trabajando en metros y nuestra viga tenía ocho metros recuerde dos 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 así estaba nuestra viga ¿eh? recuérdelo si lo cerré sin querer ya nuevamente nuevamente lo comparto entonces eran metros eran ocho metros ocho metros dice ¿dónde está localizado el soporte de la izquierda? en cero ¿y dónde está localizado el soporte de la derecha? en ocho en ambos extremos y ahí usted en y el sistema le va a arrojar lo siguiente ahí ahí está su viga esta viga es solamente la viga con los soportes no tiene ninguna carga ahora nosotros vamos a incorporar las cargas que nos decía el ejercicio entonces acá tengo cargas puntuales hacia arriba cargas puntuales y concentradas hacia abajo carga distribuida de forma rectangular hacia arriba carga distribuida rectangular hacia abajo triangulares ¿ya? y momentos incluidos en algún punto de la viga en este primer caso teníamos solamente cargas puntuales hacia abajo la primera estaba a dos metros y era de dos vamos a dejar en kilonewton y era de dos kilonewton entra y miren lo que va pasando en su diagrama ya incorporé una carga y de inmediato me está dibujando los diagramas no se parece mucho al que hicimos no se parece mucho al que hicimos porque me están faltando todavía dos cargas más ¿ya? pero mire la ventaja que usted tiene en este software tú puedes preguntar ¿cuántas cargas llevo? usted lleva una pura carga ¿y cuáles son las reacciones de A y B? se va aquí donde dice reacciones y te dice mira la reacción del soporte A es de 1.5 y la reacción del punto B es de 0.5 obvio que no me está dando 3.5 como nos dio a nosotros porque me están faltando las dos cargas pero esto para que lo contemplen en caso de un certamen usted puede desarrollar desde acá y encontrar la reacción en los soportes ¿ya? muchachos no tengo problema que ustedes utilicen este software en un certamen es más utilicenlo sigamos generando carga la segunda carga estaba en 4 metros ¿ya? que era de 3 kilonewton era justamente la carga que estaba en la mitad ¿ya? entonces estaba en 4 metros y con una carga de 3 kilonewton en y si me voy al diagrama esto está pasando mire ya tiene forma de lo que hicimos ¿ya? mire allá abajo 6 y 8 a nosotros nos había dado 7 y 10 ¿ya? ¿por qué no es igual? porque nos está faltando obviamente la última carga es más aquí tienen las reacciones mire la reacción A 3 kilonewton la reacción B 2 kilonewton y obvio que me tiene que dar esto porque en este instante ¿ya? la mayor cantidad de carga está en el lado izquierdo más que en el lado derecho ¿ya? yo puedo posicionarme ahí y me dice ¿dónde estoy? ¿ya? ¿ya? llegamos para terminar con esto y dejar la última carga ¿ya? que la última carga estaba a 6 metros ¿ya? y era de 2 kilonewton ¿ya? y ahora muchachos usted tiene ¿ya? la finalización de esto ¿ya? que te dice en primer lugar que usted tiene la carga P1 P2 P3 ahí la carga P1 de 2 kilonewton la carga P2 de 3 kilonewton y la carga P3 de 2 kilonewton a 2 metros a 4 metros a 6 metros ¿y cuáles serían las reacciones? mire las mismas reacciones que nosotros obtuvimos cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre ¿ya? ¿y cómo quedaría el diagrama propiamente tal de fuerzas de corte? ¿cómo sabe que esto es de fuerza de corte? mire acá en ese en esa esquina voy a rayar de mis dos segundos en esa esquina aparece V y en esta esquina aparece M entonces acá nosotros estamos calculando el momento flector con la unidad que aparece acá abajo kilonewton por metro y mire 10 kilonewton metro el máximo 7 el que habíamos calculado y es simétrico lo que hay acá es lo mismo hacia allá ¿qué más tenemos? la fuerza de corte 3,5 kilonewton ¿por qué llegamos a 3,5 al tiro? porque en este punto recuerde que había un vector de reacción que llevaba esto de inmediato 3,5 luego bajábamos a 1,5 avance ¿y por qué era de 3,5 a 1,5? profe porque ahí está la carga P2 más P1 que era de 2 kilonewton entonces por ende esa diferencia son 2 kilonewton en esta carga eran de 3 ¿cuánto es esta distancia en fuerza? 1,5 y 1,5 ah profe es 3 3 kilonewton entonces esto es lo que está sintiendo interiormente su viga ¿ah? por esta fuerza que usted le está aplicando ahora esto lo lleva después a calcular el esfuerzo de flexión para ver si su viga va a soportar o no va a soportar esas cargas se podría quebrar ¿ah? hay un ejercicio de estos que es muy es muy usado una rama de árbol ¿ah? que te entrega las secciones transversales en diferentes puntos de la rama del arbolito ¿ah? y en ese arbolito se cuelga un columpio y te dice mira aquí se va a subir un niño ¿ah? de cincuenta kilogramos ¿ah? eh por ende usted tiene que ver si esa rama va a soportar o no y eso lo calculo mediante los esfuerzos de flexión ¿ah? eh como es un árbol esa rama está empotrada está empotrada en una esquina ¿ah? pero en un extremo no es como esta viga que tiene dos soportes esa está empotrada tiene un soporte en un puro lado y ahí generamos lo mismo ¿ah? y esto me va diciendo ¿ah? y este me va entregando recuerden la ecuación esfuerzo de flexión es igual al momento flector máximo dividido c o sea multiplicado por c dividido por el momento de inercia y ya tengo este valor ese valor va a ir ahí y avanzamos el día de hoy con eso ¿ah? la próxima sesión vamos a avanzar con estos dos y ahí voy a tener el momento disculpe el esfuerzo de flexión para ver si mi material me resiste o no ¿ah? entonces ya utilizamos el software ¿ah? y y otra cosa mire para que me crea de que lo próximo que vamos a desarrollar es más rápido ¿ah? ¿por qué? porque vamos a utilizar ¿ah? vamos a utilizar vamos a utilizar esta parte donde dice sección propiedad de sección ¿ah? me lleva acá me lleva acá y aquí lo primero que me pregunta me dice no no lo dice claramente pero para que lo entienda de qué qué tipo de viga es la que usted está usando cuál es su sección transversal es una sección transversal simple como por ejemplo un rectángulo entonces nosotros le damos las medidas si era un rectángulo con 10 milímetros de base con 30 milímetros de altura ah perfecto está todo en milímetros sí puedo calcularlo usted se va de donde dice aquí computa ¿ah? y te entrega los resultados así de inmediato que están acá dice mira la distancia desde el centroide hacia abajo es de 15 la distancia del centroide hacia arriba es 15 milímetros ¿ah? o sea si me voy acá para compartir nuevamente esto dice que el centroide de aquí a acá es 15 y de aquí a acá es 15 por ende ya encontré C ¿se recuerda? esfuerzo de flexión igual al momento por C dividido por el momento de inercia ya tengo C puedo usar 15 o 15 perfecto pero eso es muy básico sí pero cuando tengamos otro tipo de viga interesante también no estar haciendo todo ese cálculo y que me lo entregue de inmediato el sistema el software mira ¿qué otra información me entrega? me dice además que tengo el momento de inercia ahí está me entrega el área también por si acaso pero más que eso me entrega el momento de inercia ahí está 22 mil 500 milímetros a la 4 y sí el momento de inercia tiene unidades de distancia elevado a 4 ¿ya? entonces ahí tengo listo este desarrollo y se ahorró mucho trabajo para mira acá ahora yo puedo decir ¿sabe qué ve? no es una viga rectangular es una viga rectangular pero pero hueca ¿ya? tiene un círculo una circunferencia ¿ya? o tiene flange asociado a una viga tipo i o una viga tipo c a una viga tipo l a una viga tipo z ¿ya? o una doble viga una doble viga en i una doble viga en c doble viga en t ya tenemos muchas opciones ¿ya? muchas opciones eh aquí por norma eh de estandarizada ¿ya? dice mira eh tenemos para designaciones de 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 vigas ¿ya? normalizada ¿ya? por la A y SC ¿ya? y la selecciono solamente la selecciono ¿ya? y me entrega de inmediato los valores ¿ya? podemos tener eso podemos nosotros desarrollarlo darle nosotros los valores ¿ya? tiene todas las opciones y lo bueno que te entrega siempre eh la distancia C que es la distancia desde el centroide a la superficie superior o inferior ¿ya? eso muchacho el por ende el certamen tres ¿ya? eh es mucho más sencillo porque utilizamos el software tiene que entender si el software tiene que entender eh saber usarlo pero es la utilización del software ¿ya? eh ahí te entrega todos los resultados ¿ya? eh sé que había sido más complejo es más hay hay una parte del certamen dos que usted puede utilizar esto ¿ya? entonces estudie los ejercicios pero también echen un vistazo al software va a poder solucionar ejercicio yo creo que aquí me dé respuesta y se utiliza esta metodología de usar el software ideal ¿ya? está permitido y si usted me dice profe ¿sabe que encontré otro software que para mí es más sencillo lo entiendo mucho mejor utilícelo no hay problema muchachos eso eso por el día de hoy eh don